Bueno, un saludo, mi nombre es Guillermo Dorin, soy Team Lead de Developer Relations para Latinoamérica de Research in Motion y estamos aquí con Ariel haciendo una pequeña primicia del BlackBerry Playbook que ya les vamos a mostrar algunas cosas interesantes en un minuto más. Bueno, pues estamos aquí con una pequeña primicia de Playbook en nuestro nuevo tablet que va a estar en la región pronto y viendo algunas de las características del dispositivo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tengo un video y lo estoy viendo, es un video de 1080p, entonces es obviamente ya de muy alta calidad pero no solo se trata de hacer una cosa bien, sino de poder hacer muchas cosas como es el día a día de todos nosotros entonces en este caso también tengo otras aplicaciones corriendo al mismo tiempo, como la cámara que está aquí, bueno, puedo tomar una foto o lo que sea, pero también tengo la cámara donde me puedo ver a mí mismo que es un front-facing camera para todo el tema de las videollamadas, videoconferencias, todo este tipo de cosas que vamos a tener una aplicación para esto y nunca he dejado de correr el video que teníamos atrás, ¿no? Al mismo tiempo tengo varios tabs aquí del browser en los que tengo abiertas varias páginas Entonces, pues bueno, aquí lo que estamos viendo es que tengo varias aplicaciones corriendo, por ejemplo un video y acá la cámara, acá tengo el browser y en el browser, de hecho, pues tengo varias páginas al mismo tiempo corriendo y aquí puedo buscar algo usando Google encontrar ahí la información que necesito sin dejar de utilizar la otra página que tenía y como, bueno, en el fondo seguimos escuchando el audio del video de alta calidad que estábamos viendo desde el principio entonces, es realmente una plataforma que es multitask aquí podemos ver, está minimizada la cámara yo sigo podiendo ver lo que está aquí y es, bueno, realmente una de las principales ventajas de la plataforma pero sobre todo que es muy fluido, ¿no? es muy útil, no es un, veamos ahí una lentitud o que se nos dificulte el uso cuando tenemos varias aplicaciones sino que sigue corriendo todo como estamos acostumbrados y bueno, sobre esta plataforma estamos viendo pues ya algunas de las aplicaciones que vamos a tener en el futuro pero, por ejemplo, vemos ciertas cosas únicas a la plataforma como los gestures si hacemos en toda la parte negra que es el bevel también es activo entonces, si hacemos un swipe hacia arriba va a minimizar nuestra aplicación y si hacemos un swipe hacia abajo vamos a poder ver el menú de la aplicación entonces, es algo que es único a como lo hacemos nosotros y es, por ejemplo, en el caso de tener varias aplicaciones abiertas lo que también podemos hacer es ¿cuánto qué? hacer swipes en los lados y nos cambia automáticamente de aplicación entonces, es algo que por ejemplo, los desarrolladores deben de tomar en cuenta cuando están creando aplicaciones para esta plataforma pero también lo hacen muy usable no hay ningún botón de regreso no hay ningún botón de home porque todo lo podemos hacer desde aquí como podemos ver bueno, estamos conectados a una red wifi y tenemos acceso a mucho contenido rico porque tenemos acceso a un flash player entonces, todo este contenido que se encuentra en internet no es una versión móvil o una versión hecha más o limitada de alguna manera sino es la versión completa de internet y es como la idea detrás de toda la plataforma que no hay compromisos o bueno, no hay como decir es el internet móvil o es una plataforma móvil donde solo puede tener acceso a esto y por eso está limitado sino es una plataforma completa donde queremos tener una experiencia completa tanto multimedia, de web, etc. entonces es lo que vemos aquí con el dispositivo igual en cuanto a las salidas y la conectividad del mismo teniendo un puerto micro HDMI y nos va a permitir hacer mirroring y conectar nuestro dispositivo a cualquier dispositivo que queramos que tenga una entrada HDMI un proyector una computadora o un monitor que tengamos en casa y es algo que nos va a agregar valor si tenemos aquí nuestros videos de alta definición los podemos llegar conectarlo a la tele que esté en cualquier lugar y verlos ahí mismo la idea también es que sea una plataforma muy abierta en donde tengamos los desarrolladores tengamos mucho acceso a crear contenido y crear contenido como nosotros queramos o en las plataformas que nosotros nos sentamos más acostumbrados y es en el caso por ejemplo de crear contenido en air o crear contenido con tecnologías web que es nuestra plataforma webworks pero también acabamos de anunciar un par de players que van a estar listos un poco más adelante donde va a haber la posibilidad de correr aplicativos hechos en Java para los dispositivos Blackberry y también aplicativos hechos para la plataforma Android van a poder correr dentro de la plataforma Playbook a través de estos players entonces es algo que nos va a dar pues queremos incluir a todos estos desarrolladores queremos que haya todo este ecosistema de aplicativos para la plataforma y crear una experiencia mucho más rica ¿no? entonces como vemos aquí bueno es el player de YouTube es un player hecho en Flash entonces realmente da una experiencia muy completa todo es lo que estaríamos acostumbrados en cualquier otra plataforma aquí a lo mejor estamos un poquito limitados porque estamos en un lugar público una red Wi-Fi que no es la más veloz del mundo pero la idea es que el contenido que se carga no es el contenido móvil o el contenido limitado sino es un contenido completo y este y bueno tener realmente ese acceso y tener todos estos aplicativos que ahorita nada más tenemos unos cuantos pero en el futuro vamos a ir teniendo más ¿no? y la idea es realmente que la gente se pueda acercar y ver todo lo que se pueda hacer con la plataforma y que lo prueben ¿no? el día de mañana vamos a tener un evento para desarrolladores pero ya van a poder tenerlo en sus manos hacer algunas pruebas y creo que ya estamos casi listos ¿no? el 19 de abril es el lanzamiento en Estados Unidos y en Canadá y próximamente va a estar aquí en la Argentina y en el resto de la región latinoamericana donde vamos a ya poder finalmente tener este dispositivo en las manos de los consumidores y vamos a poder ver realmente van a poder ver a lo que nos referimos y porque estamos tan emocionados tanto como compañía como yo como individuo de tener este dispositivo y esta plataforma ¿no? no es no es algo más de lo que estamos haciendo sino es realmente algo único y está estamos muy muy emocionados de lo que podemos hacer en el espacio en las tablets y con la capacidad que tiene el dispositivo ¿no? por ejemplo aquí en este juego que hicimos o bueno que desarrolló nuestro partner que es EA podemos ver la capacidad realmente que tiene el dispositivo pero no solo se trata como decía al principio ¿no? de hacer una cosa bien sino que quizá en este juego es más difícil pero bueno puedo minimizarlo y sigue ejecutándose el juego ahí como pueden ver sigo controlándolo sin y tengo acá esta otra aplicación ¿no? entonces es realmente una plataforma que está diseñada para hacer multitask y lo hace de una muy muy buena manera ¿no? no se hizo lento cómo está funcionando el dispositivo porque tengo esta aplicación que bueno realmente es bastante intensiva en cuanto a los recursos de todos modos está funcionando todo lo demás muy bien bueno igual creo que ahí ya con el choque podemos parar vamos a ver